Este vídeo es una comparación de las ciudades capitales de Lima, Perú y Santiago de Chile. Antes de comenzar les comentaré que criterios comparativos voy a utilizar, ya que en todos los vídeos comparativos que hay en internet solo comparan con imágenes. Antes de comenzar quiero aclarar que este vídeo solo entregará datos y serán ustedes quienes lo interpretarán. Es una comparación de las capitales de dos países hermanos. No es mi intención ofender ni a peruanos ni a chilenos. Sin más que decir, aquí están los criterios que he utilizado. PIB per cápita, por paridad de poder adquisitivo, índice de desarrollo humano, parque vehicular, globalización, organización de la ciudad, cantidad de habitantes y densidad poblacional, transporte y áreas verdes. Comenzamos. La capital del Perú, Lima, posee un PIB PPA de 89.794 millones de dólares, lo que nos da un PIB per cápita de 9.201 dólares. En cambio la capital de su vecino del sur tiene un PIB de 140.299 millones de dólares, dando como resultado 26.559 dólares. Índice de desarrollo humano, Santiago de Chile tiene un IDH de 0.812, mientras que en la capital del Perú esta cifra es de 0.634. Parque automotriz. El parque automotriz, que es la cantidad de vehículos en circulación, o en este caso, los vehículos registrados en las 32 comunas de Santiago es de 4.021.355 vehículos. Esto suele ocasionar, en invierno, altos niveles de contaminación, los que, según los índices se clasifican en, alerta, pre-emergencia y emergencia ambiental, y en esos casos se aplica restricción vehicular. El parque automotriz de la ciudad de Lima es de 1.752.919 vehículos. Pese a que no es tan grande el parque vehicular de Lima, la mala planificación de las calles, y la poca cultura vial, ha generado un caos que por años los distintos gobiernos de la ciudad han intentado solucionar. Para medir el nivel de globalización de una ciudad se toman en cuenta diversos factores económicos y comunicativos, y se clasifican en, alza más más, alza más, alza menos, beta y gamma. La ciudad de Lima ha logrado esclar en los últimos años a una ciudad de categoría beta más. En cambio Santiago de Chile no ha podido mantener su categoría de ciudad global de clase alza, y descendió al mismo nivel que Lima, por lo que ambas ciudades se encuentran en la categoría beta más. La ciudad de Lima es una conurbación de las provincias de, Lima, y la provincia constitucional del Callao. A esta conurbación se le llama Lima Metropolitana, aunque es una expresión sin contenido jurídico ni carácter geopolítico. La provincia de Lima está formada por 43 distritos, y el Callao por 7. Ambas provincias cuentan con gobiernos autónomos especiales, o sea que no pertenecen a una división más grande, y se gobiernan a sí mismas. En el caso de Lima existe la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual es un gobierno metropolitano como lo hay en la mayoría de las grandes urbes del mundo. Mientras que la capital de Chile, Santiago, es una conurbación de las provincias de, Santiago, Maipo, y Talagante. Aclarado esto, la provincia de Santiago está compuesta por 32 comunas, que son entidades autónomas a cargo de las municipalidades. Otras provincias como, Cordillera, Maipo, y Talagante, aportan en parte, con 5 comunas conurbadas, formando lo que se conoce como Santiago de Chile. La ciudad de Santiago al estar compuesta por 37 comunas, carece de un gobierno central, como la mayoría de las ciudades del mundo, y la administración de esta urbe radica en cada municipalidad. Aunque para efectos prácticos el gobierno regional metropolitano de Santiago, a cargo de un intendente y un consejo regional, vendría a servir para poner de acuerdo a estas 37 comunas en caso de que se requiera. Esta particular forma de gobierno se podría comparar con la de Tokio, Japón, que tampoco posee un gobierno central, sino que muchas prefecturas. Densidad poblacional. Lima, 3.391 habitantes por kilómetro cuadrado. Santiago, 7.308 habitantes por kilómetro cuadrado. En transporte aéreo está el aeropuerto internacional Jorge Chávez el principal aeropuerto del Perú. En transporte terrestre hay varios terminales, o, terrapuertos, muchos de ellos de privados informales. También está el gran terminal terrestre de Plaza Norte. En transporte público Lima, al no tener un transporte unificado, posee una gran oferta de vehículos y empresas de transporte. Entre ellas destacan, el Metropolitano compuesto por un corredor de 36 kilómetros y 21 rutas alimentadoras posee 520 buses que operan en las diferentes líneas del corredor. Metro de Lima. Actualmente el metro de Lima cuenta solo con una línea operativa, concesionada a las empresas privadas, GMI, la Argentina, Ferrovías S.A. Tiene una extensión de 35 kilómetros, construida su mayoría en un viaducto elevado. Transporta cerca de 380.000 pasajeros diariamente. Además en Lima podemos encontrar las combis, sistema tradicional de buses o rutas licitadas, y los clásicos mototaxis, y taxics. Santiago, aeropuerto nuevo Pudahuel, o aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, el principal aeropuerto de Chile. Aparte hay que mencionar también el sistema llamado, autopistas urbanas de Santiago, que son autopistas urbanas de alta velocidad con tecnología free flow, o peaje electrónico. Son autopistas con altos estándares tecnológicos y cruzan la ciudad de norte a sur y de este a oeste. Terminales de buses, San Borja, Los Héroes, y Terminal Sur. Transporte público. El transporte público en la ciudad de Santiago está compuesto por tres principales servicios que cuentan con tarifa unificada y operan bajo el mando de la Dirección de Transporte Público Metropolitano, o DTP. Transantiago, 110 kilómetros de corredores para diferentes líneas troncales, y alimentadoras, similar al Metropolitano de Lima, pero abarca más, posee una flota de más de 6.000 buses diésel, norma Euro 5 y Euro 6, y 100 buses eléctricos. Metro de Santiago, operado en su totalidad por la compañía estatal Metro de Santiago S.A., tiene seis líneas, una extensión de 140 kilómetros, y transporta diariamente a 2,6 millones de personas. Empresa Ferrocarriles del Estado, Tren Central S.A., opera una línea urbana que conecta el sur de Santiago, y dos líneas interurbanas, Metro Tren Rancagua, Tren Chillán, y el Metro Tren Nos. Áreas verdes, la Organización Mundial de la Salud sugiere 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, en este caso ninguna de las dos ciudades logra alcanzar lo recomendado por la OMS. Lima, 2,5 metros cuadrados por habitante. Santiago, 4 metros cuadrados por habitante. Y bueno gente, ese fue el video, es mi primer video, si les gustó apóyenlo con un like, suscríbanse a mi canal, porque se viene mucho más contenido, si tienen alguna sugerencia para un próximo video déjenlo en los comentarios, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!